Muy buenas gente, ¿qué tal? En este Road to Pro hemos tenido momentos de mejorar, momentos de frustración En el último vídeo tuvimos un momento de inspiración, donde parece que las cosas iban bien Pero en este vídeo va a ser un poquito distinto, porque creo que es algo diferente Nos encontramos con un rival que fue el mismo que me eliminó del primer torneo dándome una paliza No le gané creo que ni un round, o le gané un round en tres partidas, fue muy exagerado Y lógicamente, aunque esto es ranked y lo otro es un torneo y no es lo mismo Sí que se puede observar que algo ha cambiado Había gente que no confiaba en el método Gumius, ¿funciona el método? ¿no funciona? Bueno, os dejo este vídeo para que saquéis conclusiones y también os inspiréis potencialmente en ver que si le dedicas tiempo A lo mejor eso al final tiene su recompensa, espero que lo disfrutéis y hasta el próximo ¡Hombre mi amiga! ¡Jumbo! ¡Hostia! El que me echó del torneo, tío ¿Qué te la jodas a eso? Nada, está bien, este pavo es mejor, o sea, no hay más A ver si consigo quitarme esta espinita, tío Joder, que cristo A ver si viene demon flip agarre, ¿no? Es increíble como este tío nunca para de hacer las hooligans, tío Da igual que le funcione, que no le funcione ¿De fin? ¿Cómo te conozco ya, Jumbo, tío? Tienes que probar eso, están en HP y parry y salto neutro Tienes que probar eso, se всех entran ¡mmm, pues, dejaré! me ha metido en la esquina de un toque y me muerto bien bien Si no mata Voy a morirme yo Por no hacer otro combo mejor Vale Hostia dado tiempo Soy un putero Bueno, fallo de ejecución Ya, pero ahí En esquina El 90% de las veces Que no te quieras comer un agarre Salta pa'lante Pero lo de los saltos Está bien No se lo puedo hacer Si ves que se regala mucho Se lo haces una vez Como Ridd Y ya está Y ya está No se lo haces No se lo haces Gua, tío O sea, este pavo hace una semana Me metía Me metió seis perfects, tío Este pavo la semana pasada Menos, hace seis días Me metió seis perfects, tío O sea, algo estaría haciendo bien Supongo, pero es una brutalidad, tío Como el método, tío El método, el puto método, tío Que podría haber perdido este set Igualmente, de no tener oportunidad Me metió una paliza a que el pavo Está a mi nivel ahora mismo, o sea, que estamos iguales Ni soy mejor que él por haberle ganado ese FT2 Ni si él me hubiera ganado O sea, estamos ahí, ahí Y hace una semana ese tío me metió seis perfects Prácticamente